Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi demás de My Hero Academia de Stronger Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a una actualización de locos. De verdad que estoy contentísimo con todo lo que ha entrado en esta actualización, aparte tengo muchas cositas que hacer teniendo en cuenta que es principios de mes, así que vamos a hablar o a intentar hablar de todo, espero no olvidarme de absolutamente nada. Lo primero y lo más importante, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con fuerza el vídeo, vamos a recoger las recompensas del modo arena, recuerdo, insisto, muy importante, entrad en modo arena y dadle caña, de verdad, que merece muchísimo la pena, porque cada principio de mes si habéis llegado a una liga alta, como en este caso que estoy haciendo yo, lo único que tenéis que hacer es venir aquí diariamente, bueno diariamente no, cada vez que se resete el PvP, que es insisto, cada principio de mes, e ir recogiendo un montón de recompensas de las ligas anteriores, y luego tenéis todas las ligas superiores para seguir consiguiendo recompensas. De verdad, sé que da pereza, da bastante pereza subir bastantes ligas, pero insisto, hay muchísimos bots, sobre todo en ligas inferiores, una vez llegas a Legendary Hero nunca, 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 nunca hay bots, pero lo que es Ace Hero es una liga bastante asequible y conseguís un montón de moneditas de camino a, pues bueno, las ligas más altas. Así que mi recomendación es que le deis caña, tenéis todo un mes para intentarlo, así que mucho ánimo con ello, y obviamente yo creo que merece muchísimo la pena, ya habéis visto todo lo que he recogido. Pero bueno, lo importante es venir aquí, recoger las recompensas de arena, 400 moneditas y 5 tickets del banner permanente que vamos a tirar ahora mismo, y que encima llegamos al Pity número 100 para conseguir un personaje de la clase A. Por favor, lo pido por favor, que sea Todoroki, es el único que me falta, y sería un detalle bastante grande el hecho de que me apareciese Todoroki, por favor. Por favor, son 30 y pico estrellas más del Hero Trial, y aparte quiero usar a Todoroki, quiero probar a Todoroki para el PvP, que lo han mejorado un montón. Es un 25% de posibilidades. En el caso de que no sea Todoroki, Bakugo también me haría feliz, porque lo subiría a doble S, así que por favor, juego, pórtate bien conmigo. He tenido que llegar otra vez al Pity 100. ¡Dame al maldito cara quemada! ¡Dámelo! Digamos... Digamos que no ha salido bien. Digamos que es posiblemente el peor... El peor pick que podría sacar... A ver, peor pick no, pero... Me duele, la verdad. En fin, lo que haré ahora será... Con los puntos del Time, sacarme a Momo SS, ya que estamos, pero bueno, la verdad es que esto no me hace nada, nada, pero nada feliz. En fin, sin más, os recomiendo que le deis caña arena. Obviamente, pues bueno, no tenéis por qué tener suerte, pero al fin y al cabo son 5 singles todos los meses para ver el permanente, que podréis decir que es poco y puede ser que sea poco, pero oye, es gratis. Así que, de verdad, dadle caña. Una de las cosas más importantes, el Daily Singing. Lo han actualizado, ahora tenemos un poquito más de recursos. Ayer le eché una captura al modo de juego, que si me acuerdo os la dejaré por aquí, y esta es la diferencia, bueno, por aquí, por donde sea, ¿no? Y esta es la diferencia que tenemos respecto al nuevo login. No os voy a mentir, ahora mismo no me acuerdo, pero entiendo ya simplemente por lo que son los tickets, que parece ser que una vez adentrado el mes tenemos un par de copias de cada uno de los tickets del banner permanente, ya sea del de cartas o el de personajes. Pues oye, agradecido. Supongo que cualquier tipo de mejora y cualquier tipo de adición o lo que es, pues bueno, más recompensas para los jugadores está muy, pero que muy bien. Así que, maravilloso. Lo seguimos celebrando. También como detalle importante, se ha actualizado lo que sería el pase, volvemos a poder conseguir puntos, insisto, se actualiza cada miércoles, recordadlo, ahora sí que lo pone. Así que, importante siempre conseguir los puntos semanales para poder llegar al nivel 60. Si no, no se llega al nivel 60, así como completar las Challenge Quest, las cuales, pues también es bastante importante, pero que esto se hace prácticamente sin querer conforme vayáis jugando. Pero sobre todo las misiones semanales, ¿vale? Gente, no os olvidéis de ello, porque es muy, pero que muy importante. Y ahora vamos con lo gordo. Lo primero, una de las cosas también más interesantes, es la llegada de nuestro querido amigo Davi. Un personaje el cual, pues bueno, era muy esperado, uno de los personajes más interesantes de lo que vendría a ser la franquicia de My Hero Academia, de Boku no Hero. Y la verdad es que mola un montón. Tendremos un videito aparte probándolo y hablando sobre si tirar o no a su banner. Recordad que, bueno, es muy... Por lo menos, es que no lo he probado, he visto unas cuantas estadísticas, he visto unas cuantas habilidades, he visto lo que es el gameplay, y me recuerda muchísimo a Endeavor. Es como un Endeavor un poquito más rápido, pero yo creo que puestos a sacar a Davi, lo más interesante sería sacar a Endeavor. Sin embargo, pues bueno, entiendo perfectamente, y esto ya sabéis que lo traigo bien arraigado desde hace muchísimo tiempo, que si te gusta el personaje, pues tienes que tirarle. Y oye, lo he dicho muchísimas veces también, en My Hero Academia la suerte y la ventaja que tenemos es que realmente podemos tirar al personaje ese que nos dé la gana, porque todos son muy pero que muy buenos. Así que no os compliquéis la vida, si os gusta este personaje, le tiráis. Sin embargo, traeremos un videito aparte hablando sobre lo que es el personaje, testeándolo y hablando en general sobre si tirar o no al banner. Pero como siempre, la respuesta final la tenéis vosotros y vosotras. Así que, pues bueno, muchísima suerte si decidís tirar. Yo no creo que lo haga. Recordad que antes de hacerlo, tenéis aquí lo que sería el tutorial. Podéis ver, bueno, el tutorial, el trailer, que está un poco bug, parece ser. Bueno, pues no tenéis el trailer, pero podéis ver aquí cada una de sus habilidades, así como sus escalados. Es un personaje que al parecer pega desde lejos con sus ataques básicos, lo cual está bastante, bastante bien. Oye, por fin un personaje al estilo Kaminari, que nos puede venir muy pero que muy bien para enfrentarnos a nuevos rivales del meta como podría ser Hawks. Pero bueno, habría que testearlo, habría que jugarlo como siempre. Aquí veríamos lo que sería su habilidad especial, que parece ser que va a aumentar su velocidad de movimiento. Es muy pero que muy parecido. Ah, no, le disminuye la velocidad de movimiento. Oye, qué curioso. Aumenta sus estadísticas a cambio de aumentar lo que sería su velocidad de movimiento. Pero bueno, esto ya lo veremos disminuir. Esto ya lo veremos en otro vídeo aparte. También obviamente tendremos el común pro de nuestro querido amigo Davi, porque es un personaje que obviamente, pues bueno, es bastante llamativo y obviamente entiendo que la gente lo querrá saber utilizar. Aquí como siempre tendremos el tutorial, insisto, podéis probar al personaje antes de jugarlo. Y recordad también las estadísticas, las podéis ver, ¿vale? Todo lo que son temas escalados y demás, los podéis ver aquí en details. Así que no os olvidéis de echarle un ojo. Podéis echarle un ojo obviamente a partir de, como máximo de SS para abajo, porque lo que viene a ser SS y SSS Plus, pues escapa un poquito a nuestro control. Pero aquí tenéis todos los escalados. Así que le podéis echarle un ojo sin ningún tipo de problema. Y ahora vamos con lo gordo de la actualización. Una de las cosas que no me esperaba para nada. Que es la entrada del nuevo modo de juego. Este nuevo modo de juego que tendréis guía seguramente en el canal. El Normal Mode del Mock Trial y el Endless Mode del Mock Trial. Parece ser un modo de juego que se va a estar reseteando cada mes. Por lo menos aquí pone cada... Que se... Que acaba el día 29. Pero insisto, entiendo que se va a ir reseteando y que espero, lo que haremos será tener distintos personajes para cada uno de los enfrentamientos. Esto me ha llamado muchísimo la atención porque si nos vamos aquí al Normal Mode tenemos tanto a Izuku Midoriya como a Momoyao Yarozu. No os voy a mentir. Yo tengo a los dos personajes. Entiendo que si no los tienes, los puedes usar igual. Parece ser un modo de juego totalmente alternativo a lo que sería tu propia box de personajes. Pero es que no os lo puedo asegurar. Sí que es cierto que si vamos a lo que serían los logros del evento tenemos algunos logros como que Midoriya llegue al rango S que Midoriya llegue al rango SS y así sucesivamente. Entonces, no tengo del todo claro cuál es el funcionamiento de este modo de juego. Al jugar conseguiremos básicamente estos puntitos los cuales nos van a venir bien para... Para luego, entiendo, canjearlos en alguna tienda en particular la cual pues tampoco os voy a mentir. No la he terminado de encontrar por aquí. Pero básicamente vamos a tener un modo de juego muy pero que muy interesante el cual se basa en los buffos. A mí esto me gustaba mucho porque lo que viene a ser el Operation X uno de los modos de juego que se acaba muy pero que muy rápido es uno de los modos de juego que más me gustaba. Porque tú lo que hacías era enfrentarte a bosses y cuando enfrentabas a esos bosses conseguías unos buffos. Y esos buffos te servían para mejorar más a tus personajes y ser más poderoso en futuras batallas. Pero bueno, como no es un modo de juego rejugable pues me da bastante rabia porque no se puede volver a toquetear no puedes volver a conseguir recompensas no merece la pena seguir intentándolo. Sin embargo aquí he añadido también esta mecánica vamos a utilizar un personaje para jugar durante toda una ronda que es lo que llaman por aquí y en estas rondas vamos a generar lo que sería un mapa aleatorio el cual vamos a tener que decidir por qué camino queremos ir. Habrá enemigos más poderosos habrá enemigos menos poderosos y dependiendo del enfrentamiento al que nos vayamos pues conseguiremos unos buffos u otros según está poniendo por aquí. Si el enfrentamiento es más complicado tendremos una mayor posibilidad de que nos salgan unos buffos legendarios que serían los buffos más interesantes que conseguir. Así que sin más iríamos consiguiendo los buffos como estáis viendo por aquí conseguiremos esta monedita que al parecer también nos permitirá comprar otro tipo de buffos como estáis viendo por aquí aquí en la tienda. Y en sí el modo de juego parece bastante interesante. Dice que lo que podemos hacer es conseguir blueprints que es lo que estábamos viendo anteriormente para power up nuestros personajes para mejorar nuestros personajes lo que nos recomiendan es que subamos el ataque de los mismos al principio para ser más poderosos en las batallas para que sean más facilitas y también cuando completemos el normal mode se desbloqueará el endless mode que sería un modo en el cual tendremos un total de 25 oleadas en contra a las cuales tendremos que hacer básicamente pues bueno tendremos que plantarles pelea. Imagino que también como estáis viendo por aquí tendremos un tiempo limitado para enfrentarnos a ellas y depende de si perdemos el combate o de si no llegamos al tiempo pues imagino que perderemos. El objetivo obviamente pues será llegar con todos los buffos imagino que hayamos conseguido hasta el momento a la ronda 25 acabar con los enemigos y conseguir una recompensa. Así que muy pero que muy interesante. Con este nuevo modo han añadido este... han añadido este nuevo pase el cual pues bueno ¿qué queréis que os diga? Yo no lo voy a comprar no creo que lo compre las recompensas como siempre las de pago están abajo esto es lo que podemos conseguir a cambio de comprarlo 200 monedas que personalmente me parece bastante pobre 3 tickets de evento y 6 tickets de evento de cartas no sé no me parece del todo necesario la verdad no creo que sea un producto local comprar así como el pase que creo que realmente merece la pena y por aquí tendríamos las misiones que tenemos que cumplir para progresar en este pase así que al igual que el funcionamiento del pase de batalla de Deku o el pase de batalla de mejor dicho de Mina es exactamente lo mismo así que simplemente dadle caña no hay mucho más también tenemos los rankings por aquí no sé si va a haber algún tipo de recompensa por por llegar a los a los rankings más altos la verdad ah pues sí oye 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 bueno a ver oye oye esto está bastante bien porque el rango 1000 es imposible que te quedes fuera o sea ya de por sí vas a conseguir 4 tickets simplemente por darle un poco de caña y luego conforme vayas avanzando un poquito más pues vas a conseguir mayores recompensas intentaremos ponernos dentro del del rango 7 de nuevo no lo he podido testear aún lo tendremos en videitos aparte y os hablaré de ellos aparte y demás entiendo que influye lo que viene a ser las la el poder de tus propios personajes con lo cual pues es un poco complicado aquí por ejemplo podemos activar habilidades mira esto esto lo acabo de trolear directamente no he pensado he conseguido mis recursos y los he gastado en literalmente gilipolleces porque podría haberme comprado esto en lugar de lo que en fin soy bastante estúpido sin más dan de caña gente que parece un modo de juego bastante divertido y al igual que ahora tenemos a Momo y a Deku entiendo que cuando se resete posiblemente tengamos otros dos personajes distintos o no no lo sé realmente no lo sé pero yo espero que sea de esta manera porque yo creo que mejoraría bastante más así que recogemos las recompensas del nivel 1 aún no he empezado a jugar y le daremos más caña y por último el nuevo evento bueno por último no de hecho tenemos dos eventitos el clone trial como siempre el típico minijuego de mierda de hecho este es el más cutre de todos es como un mayón pero bueno le damos caña y ya está y conseguimos las recompensas y punto no le demos mayores vueltas pero aquí tenemos un nuevo evento de historia un nuevo evento de historia que me ha llamado bastante la atención el cual tendréis posiblemente un videíto aparte dándole caña vale voy a meterme por aquí y voy a voy a empezar lo que vendría a ser el evento para testearlo para poder salir un poquito de dudas y me ha parecido un evento bastante interesante que trae recompensas cuidado bastante jugositas al parecer está centrada en lo que sería la carrera de obstáculos de my hero academia bueno de strong hero no de my hero academia así que vamos a ver qué es a lo que nos enfrentamos por aquí parece ser como un tablero sin más no hay realmente nada interesante y esto lo que lo que nos va a permitir va a ser avanzar en lo que sería una historia que parece ser que vamos a ver la historia oficial de lo que sería el vale 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 vamos a revivir lo que sería la historia como tal que también la hemos visto los charcos imagino déjame salir los charcos imagino que también son cosas malas cuidado sí los charcos me bajan la velocidad es imposible es literalmente imposible oye no puedo se me complica gente es muy difícil pero que esto es la hostia difícil no puedo no 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 oye pues me estampo pues bueno como os mencionaba vamos a tener distintas stage entiendo que bueno tendremos distintos enfrentamientos dependiendo de conforme vayamos avanzando pero una de las cosas más importantes es esto de por aquí sinceramente lo que ven a ser los primeros los primeros estos de de pago por así decir porque las las desbloqueamos con monedas son bastante pochos los he estado mirando absolutamente todos en el día uno conseguiríamos dinero únicamente y unos cuantos skip tickets para las misiones diarias por aquí tendríamos comida y 10 drones que oye se agradecen por aquí tendríamos ya pues bueno algo quizá más interesante para subir nuestras cartas o nuestros chips pero es que si seguimos avanzando empezamos a encontrar cosas interesantes como tickets no os voy a mentir aún no tengo ni idea de cómo va a funcionar esto pero es que si seguimos avanzando veremos que por ejemplo aquí tendríamos ya 2 tickets tendríamos también por aquí otros 2 tickets por aquí 3 tickets y un cubo y finalmente 4 tickets 3 tickets y otro cubo lo cual está bastante bien y pone que si llegamos aquí al final y lo hemos desbloqueado todo un lock 10 de 10 básicamente conseguiríamos también esto un ticket de carta de 6 estrellas o 5 estrellas que está bastante bien 4 tickets de evento de cartas 4 tickets de evento de personaje y también un cubo de los gordos para mejorar nuestro equipamiento para bustearlo entonces mi recomendación si tenéis monedas y no tenéis intención de tirar yo compraría sí o sí lo que vendría a ser estos estos bufos no os voy a mentir no sé si va a seguir aumentando aquí nos cuesta 100 monedas por conseguir esto no sé si si costará más conforme vayamos avanzando porque sinceramente me extraña bastante que nos den esto por 100 monedas o ya no esto porque eso pues podríamos contarlo como una oferta pero que nos den esto por 100 monedas ya me parece una completa locura así que no lo sé de verdad no lo sé yo lo voy a comprar porque al fin y al cabo he conseguido 50 monedas de lo que vendría a ser el propio evento por simplemente loguearme y me cuesta 100 así que estoy pagando simplemente 50 de mi parte y pues mañana saldré de dudas mañana saldré de dudas si este va a costar más de 100 si este va a costar menos de 100 si va a costar cada vez más no lo sé pero en general creo que va a merecer la pena porque al fin y al cabo al principio sí estamos consiguiendo recompensas bastante pochas pero si que queréis que os diga si esto me cuesta 250 monedas yo las pago porque al fin y al cabo me viene bien para conseguir tickets que son cosas que voy a comprar sí o sí y luego a la larga voy a conseguir esta recompensa que es simplemente por desbloquearlo todo así que yo creo que va a salir worth pero de nuevo mañana saldremos de dudas al probar o comprobar si aumentará el precio o no que de nuevo puede aumentar el precio de esta o puede no hacerlo y si aumentar el precio de una más adelante así que de nuevo no os lo puedo asegurar porque como siempre estamos un poco a ciegas y tenemos que testear absolutamente todo para básicamente pues bueno aprender cómo va funcionando esto así que sin más un evento en el cual vamos a conseguir recompensas que aquí también vamos a conseguir monedas tampoco nos olvidemos de eso muy pero que muy importante va a tener una parte 1 va a tener una parte 2 va a tener highlights no sé exactamente a qué se refiere de esto pero bueno sin más más recompensas una actualización de locos un nuevo modo de juego un nuevo evento jugable como sería el de la carrera de obstáculos que simplemente son minijuegos pero más divertidos de los habituales porque obviamente pues darle vueltas a nuestro querido amigo Ectoplans no es que sea muy divertido pero bueno muy contento de verdad muy pero que muy contento así que mucha mucha suerte a todos y todas los que tiréis por Davi espero que os vaya muy pero que muy bien yo le voy a tirar el single de respeto ¿vale gente? vamos a tirarle el single de respeto en cualquier otro juego sería el multi de respeto pero en este caso pues bueno se me complica se me complica un poquito sin más lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dadle un pedazo de like de nuevo My Hero Academia Strongest Hero tira para adelante estoy muy pero que muy contento nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!